Hoy día estamos en el Museo Interactivo Mirador, muy contentos desde ASESOL, que es la Asociación Chilena de Energía Solar, porque acabamos de firmar un convenio de colaboración. El principal objetivo de este convenio es poder acercar la energía solar a los ciudadanos, principalmente a las actuales y futuras generaciones de jóvenes y niños. Poder disponer de exposiciones, seminarios, charlas y muchas otras actividades que nos permitan traer la energía solar al corazón de la ciudad.